Sí, ahí lo agarraron a mi hermano, lo detuvieron porque estaba empastillado, lo llevaron a la comisaría, le dieron una paliza, lo esposaron y lo colgaron el ventilú. Y le pegaron mal, pero muy mal tiene lastimadas las muñecas de las esposas. Encima dice que después que lo colgaron el ventilú, le pegaron mal, le dieron paliza. Encima dice que cuando lo bajaron se sentó así en el piso y dice, y estaba una mujer policía a la par de él y le decía, ¿qué la está mirando a mi amiga? Y si le metieron una piña por la nuca. Le pegaron muy mal, está todo golpeado. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido su hermano en la comisaría segunda? Del sábado estuvo detenido, hasta el domingo. No, hasta ayer, ayer a la madrugada lo soltaron. ¿Qué edad tiene su hermano? 20 años, 20 años. Sí, y en todo el momento le pegaba. Encima mi hermana le llevó la comida, le llevó y dijo que él no quería recibir. Y mi hermano dice que en ningún momento le dijeron que él le habían ido a ver la familia, que nadie, porque nosotros pensábamos que él estaba, porque él se empastilló, que él se había ido a hacer algún ahorcazo, porque él siempre que se empastilla le dice que se va a matar. Y nada que ver. Lamentablemente su hermano es víctima de adicciones. Sí, él sí, él se empastilla, fuma, pero no tienen derecho a verle peor como le han pegado, porque ni un animal se merece que lo castiguen así. ¿Y la gobernadora qué hace? El único que sabe hacer es gastar plata haciendo calle, manteniendo, no sé, ¿por qué no hace por lo menos para hacer un lugar donde internan a los chicos así? ¿Cuál es el estado de salud de su hermano? ¿Cómo está hoy? Él está muy golpeado, encima él tiene problemas de salud, él está muy golpeado, él nació con problemas físicos, está muy golpeado y no quiere ir al médico. Y otra que no quiero dar nombres, porque cuando vuelva acá a mi hermano le van a dar peor la paliza, porque nunca saben, así son nombres los policías. ¿Como familia intentaron llevarlo a alguna clínica, a algún lugar donde su hermano sea tratado por el tema de adicciones? No, sinceramente no, porque si los lleva al Yumara ya salen peor, porque yo tengo a mis vecinos que los llevaron ahí y salen peor, así que no, ¿para qué vamos? Sinceramente no sabemos qué hacer, pero tampoco, lo que más bronca me da es que lo hayan pegado como le pegaron a él. Eso es lo que estoy muy indignada. Lo más concreto y la versión de ustedes es esa, ¿sufrió golpes y víctima de apremios ilegales en la comisaría? Sí, en la segunda, ahí siempre hacen lo que ellos quieren, ya directamente hasta los armentes hacen lo que ellos quieren. ¿Pudo identificar su hermano a quienes presuntamente le habrían golpeado? No, pero cuando yo fui a verlo a él, a llevarle la comida, yo sé quién es el que no me quiso recibir, y encima me trataron mal, me trataron mal, porque yo fui con el respeto y me trataron mal. Por último, ¿van a hacer algún tipo de denuncia por este hecho? No, porque mi hermano no quiere ir a la policía, no, porque él dice que cuando vuelva a caer le van a dar peor la paliza. Ya directamente le vuelve a caer mi hermano, le vuelven a golpear, yo meteré abogado, ahora me tendré que venir en cadena de la Casa de Gobierno, ahora me meteré fuego, no sé, pero no lo voy a permitir que lo vuelvan a pegar como le han pegado a mi hermano. ¡Gracias!